Muy buenas gentes, bienvenidos y bienvenidas a El Conejo de Eliseo, hoy dedicado a la menopausia. La menopausia, ese momento vital que nos espera a las mujeres, como diría Dante, en el mezzo del cammin di nostra vita, que culturon tengo. Efectivamente, porque como dijo el genio italiano, es en la mitad de la vida cuando sucede lo de la bajada de estrógenos esa. Dante dijo eso totalmente. En el medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura. La selva oscura hace clara referencia al coño. No sé yo. ¿Cómo que no? La selva oscura es el asunto de la seta. La bajada al infierno son los sofocos. La divina comedia habla de la menopausia. Es una metáfora evidente. De hecho, son múltiples las referencias a la menopausia en nuestros clásicos, que ya desde hace siglos quisieron desmontar algunos mitos de este proceso natural. Por ejemplo, ¿por qué se asocia la menopausia a la vejez si estos síntomas aparecen aproximadamente sobre los 45 años? ¿Vosotras me veis vieja a mí si yo estoy en la flor de la vida? Aunque reconozco que la menopausia es irte convirtiendo paulatinamente en la bruja mala del cuento. Pero si al fin y al cabo yo no lo veo tan mal. Ya lo decía Cervantes, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. La mancha de regla. Porque se te va retirando. Estrógeno. Necesito pa' mi vida estrógeno. Yo no encuentro una salida estrógeno. No puedo seguir así. Otro mito que habría que desmontar es ese de que se nos baja la libido. De hecho, lo que se nos baja no es la libido. Lo que se nos baja son las ganas de aguantar tonterías. Una mujer en menopausia, naturalmente, y por cuestiones hormonales, es una mujer que ya no está tan predispuesta a los cuidados. Ni a agradar. Por eso ya no tenemos la paciencia que teníamos antes a la hora de ligar, en el caso de las heterosexuales, claro. O de hacer que escuchamos lo que los tíos nos están contando. Pero eso no significa que nuestra sexualidad no siga desarrollándose. Yo diría que más bien empieza una etapa de emancipación sexual muy brutal. Perfectamente descrita por Espronceda en su poema. Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela. Baja el pirata que llama por su bravura el temido en todo mar conocido del uno al otro confín. Este poema nos habla del desarrollo sexual incontrolable que le llega a la mujer después del climaterio. Así que amiga, cuando te llegue el momento solo tienes dos opciones. O abrazar a la bruja y la suegra que hay en ti con muchísimo orgullo. O ir llorando por las esquinas echando de menos la mujer complaciente y cuidadora que un día fuiste y que ya no vas a volver a ser. Y sin nada más que añadir nos despedimos hasta el próximo vídeo de El Conejo de Alicia. Adiós conejas. Adiós conejas. Adiós conejas. Adiós conejas. Gracias por ver el video